En el año 2001, un día como hoy, 16 de noviembre, muere el pianista estadounidense Tommy Flanagan, un hombre reconocido por su brillante y extensa labor como acompañante. Es el hermoso Tommy Flanagan. Él fue el pianista de Ella Fitzgerald. Ya con eso les digo todo. Este hombre, aparte de dominar el piano como nadie, era un extraordinario saxofonista, tocaba el oboe, el clarinete, percusionista. Era un músico de nacimiento. ¿Quién puede confundir a esta mujer? Ella Fitzgerald, nadie como ella. Y Tommy Flanagan. Imagínense ustedes la pareja, ¿no? Este llanto de soul, de este jazz extraordinario, de esta calidad que tenía en algunos tintes hasta un grado de música clásica. Y además, digamos, era la expresión de una sociedad que con Ella Fitzgerald y con Tommy Flanagan hicieran historia. Muere en el 2001. Tommy Flanagan.